Bea es de rareza épica y su básico se trata en una abejita que es picadora que hace poquito daño pero su segundo básico que lo que hace es que si es que lo da le triplicará el daño o sea que a nivel 1 sacará 2200 su ulti enjambre robótico lo que hace es que lanzar unas abejitas que hacen como una curva para darte y te ralentizan en el área que esté su gadget cuando lo deja en el piso o donde lo deje lo que hace es que ralentiza todo brawler que esté en el área del gadget su primera habilidad es que la reina abeja es que cuando tiene un básico que te pica el daño si es que lo llega a fallar tiene una segunda oportunidad pero si lo vuelva a fallar no tendrá más oportunidades y su segundo star power miel de abeja la protege cuando ya llega a la vida máxima que ya no puede sobrir más o sea que la matan, esta se queda a 1% siendo inmune a todo daño de cualquier personaje que esté bueno chicos si les gustó este vídeo y quiero que lo compartan con todos sus amigos suscríbanse con un caparita a la matan, esta se queda a la matan, esta se queda a la matan. Gracias.